¡Muy bien! ¡Muy bien! Le dispararon a la chota, güey ¡Uy! ¡Le están disparando! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le están dando a la chota, güey! ¡Están tirando! ¡Montan la chota! ¡Montan la chota! ¡Oye! ¡Ahí están corriendo, güey! ¡Ahí están corriendo! ¡Ahí están corriendo en la esquina! ¡Muy bien! ¡Se pararon las trocas, la esquiva! ¡Ahí están! ¡Ahí están en la esquina! ¡Ahí están tres! ¡Ole! ¡Ole! ¡Están andando en la esquina! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Aquí está el celular! ¡Abre la puerta! ¡Felicidades! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Viste un gato, eh? Sí.